Cada pueblo, cada victorio, cada barrio tiene su propia historia, su propia religión, su propia costumbre y hoy se pone de manifiesto aquí en la plaza de toros del distrito de Caca. ¡Vengan esos aplausos para los amigos de la Asociación Cultural Malquifolk del Perú, desde Huacho, para el distrito de Caca, la provincia de Uruguay y la región Pancas. Ahí está, Carlos Malquivorales, con esta bonita danza, fiesta de las entradas a San Miguel Arcángel. Y hablando de San Miguel Arcángel, que se viene también una fiesta en honor a dicho santo, allá en el centro poblado de Cucuyacu, el 29 de septiembre. Saludos a la gente linda del centro poblado de Cucuyacu, presente también en este recinto taurino. ¡Redes, los resultados blanqueof TEDx. ¡Suscríbete! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos, señoras y señores! Muchísimas gracias, amigos de la Asociación Folclórica Marquifolk del Perú Desde Huacho, hoy aquí, en el hermoso fórtico del cañejón de bailas de los mochucos ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, esas palmas! ¡Gracias! 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 Mientras nos deleitamos con esta bonita danza, fiesta de las entradas a San Miguel Alcánico. Mientras nos deleitamos con esta bonita danza. Mientras nos deleitamos con esta bonita danza, fiesta de las entradas a San Miguel Alcánico. Mientras nos deleitamos con esta bonita danza, fiesta de las entradas a San Miguel Alcánico. Mientras nos deleitamos con esta bonita danza.